dimensión cooperativa el mundo del cooperativismo en pocos minutos espacio de ultra wilka daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro rené descartes oyentes de dimensión cooperativa que grato saludarles en una nueva emisión hoy les traemos la mejor información solidaria les cuento que en el municipio de la plata se llevó a cabo un encuentro con representantes de diferentes medios de comunicación del huila el propósito de la jornada fue plantear iniciativas que permitan la consolidación del proyecto un huila en la región luis hernando pinto director del canal tv3 la plata y organizador de la reunión se refiere al respecto la actividad tiene como fin unir de pronto criterios y unir los medios de comunicación del departamento del huila en pro no solamente a las necesidades sino a las propuestas que podamos generar dentro de esta charla de este conversatorio hasta el momento pues hemos escuchado a varios de los directivos de otros canales de otros medios de comunicación y otros sistemas de televisión de cable privados y comunitarios que nos han manifestado pues cuáles han sido sus inquietudes y también hemos hablado ya sobre lo que es importante la asociatividad y para esto la fundación ultrawilca pues ha sido fundamental para que podamos nosotros tener este concepto de la unión y el trabajo colaborativo en red las expectativas en principio el encontrarnos ya cubre muchas expectativas veníamos de un tema pues que nos había mantenido un poquito distantes y ya el compartir de estos saberes nos permite tener un gana gana porque porque ya empezamos a generar ese tejido social que necesitamos los medios de comunicación alternativos luís hernando afirmó que este primer acercamiento tuvo buena acogida si la memoria no me falla hay cerca de unas 18 personas que han venido en representación de municipios como el pital como guadalupe altamira neiva la plata bueno la participación ha sido muy importante de diversas zonas y lo chévere de todo este encuentro es las tareas a seguir que no se van a quedar solamente en un papel sino que se van a consolidar en un plan de trabajo inicialmente el propósito es podernos identificar conocer nuestras fortalezas identificar también las debilidades que podemos tener y empezar a generar el trabajo colaborativo que queremos con esto que podamos compartir la programación que ese es un paso que ya se va dando la programación que puede generar un municipio u otro y también surge una expectativa muy grande frente al cubrimiento de los eventos deportivos y culturales del departamento entonces sobre esto nos va a generar que tengamos y visibilicemos la real fuerza que tienen los medios de comunicación alternativos la fundación social otra huilca dijo presente con el store organizacional comunitario de la zona noroccidente del departamento jehová cuella armora el docente destacó este espacio muy enriquecedor esta invitación que ha hecho el encuentro de medios regionales aquí en el municipio de la plata liderado desde luego por una buena cantidad por un buen número de comunicadores especialmente lo que tiene que ver con operadores de televisión por cable y cuál es el propósito de la fundación social otra huilca de llegar a este espacio primero seguirles comentando a ellos que fue lo que solicitaron por qué son importantes las redes pero ante todo porque es importante la asociatividad la fundación social otra huilca le sigue apostando a esta parte del plan nacional de desarrollo que es la asociatividad solidaria por la paz y en ese propósito entonces viene fomentando la asociatividad en las diferentes partes de colombia y hablo de colombia porque estamos desde luego en todos los departamentos y hoy aquí en el municipio de la plata asimismo habló sobre el apoyo brindado por fondo otra huilca a este proceso es que esta iniciativa para la fundación social otra huilca y todas todas las iniciativas que tengan que ver una asociatividad con el trabajo en grupo con el trabajo mancomunado es son muy importantes para nuestra fundación por eso esta invitación adquiere hoy también una importancia relevante porque es la fundación seguir diciéndole a los demás aquí estamos de la mano con la cooperativa otra huilca aquí estamos de la mano con la fundación para ver qué quieren que necesitan que desean ustedes y que le podemos colaborar cualquiera de las iniciativas que tengan que ver con nuestras organizaciones ahí estará desde luego funda otra huilca muy pendiente así culminamos nuestro informe de hoy es momento de despedirnos amigos y amigas estuvo con ustedes julian david vargas ortiz abrazo cooperativo hemos presentado dimensión cooperativa espacio de ultra huilca vigilada super solidaria y y Gracias.